¿Cuál es el proyecto en el que más te has divertido, híjole, haciendo? Este... ¡Qué difícil! Es que todos, no puedo escoger uno. ¿Canción favorita? ¡Oh, Dios mío! Este, son of a bitch, así se llama, te lo juro. ¿Qué es algo que casi nadie sabe de ti? Que me dicen pichi en mi familia. Disfraz de Halloween favorito, Bárbara Noble. ¿Cuál fue tu primer trabajo como catering en eventos, dando comida? Ah, no, vendiendo limonada de niña. ¿Serie favorita? ¿Así de toda la vida? Dios mío. Yo creo que friend. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Restaurante favorito? El Guelaguetza, es uno mexicano en Los Ángeles. ¿Libro favorito? Yo diría el que estoy leyendo ahorita que es de C.S. Lewis, A Grief Observed. ¿Ciudad favorita? ¿Viena? ¿Festividad favorita? ¿Navidad? ¿Película favorita? ¿Cómo se llama? Nosotros los nobles, hombre. Superhéroes, Superman, no sé. Si tuvieras una bola de cristal para ver el futuro, ¿qué le preguntarías? ¿Cómo voy a morir? No, no sé. ¿Te acuerdas cuando fue la última vez que lloraste en público? En todas las películas, está todo el mundo ahí, yo estoy llorando. ¿Qué superpoder te gustaría tener? El estar en el momento, el disfrutar del momento. Si pudieras cambiar algo de tu infancia, ¿lo harías? No, porque soy como soy gracias a todas las babosadas que he hecho. ¿Qué es lo que más valoras de una amistad? El perdón. ¿Qué canción cantarías con mariachi? Un mundo raro. ¿Canción favorita para cantar en el karaoke? Tiempo. Casi, ¿eh? Bueno, no, casi no. Me falto. Gracias a ustedes. Maldita sea. Todos queremos a alguien.